Bueno, ahí está, entonces dice que por el esfuerzo de Hugo Chávez ha logrado que sus planes ayuden a reducir las desigualdades en Venezuela y además destacan la integración en UNASUR y la CELAC. Igualmente dice que va a permanecer en el pueblo de Brasil, en el pueblo de Brasil, por la cercanía que alcanzó Hugo Chávez con esa población. A Elías Agua, el canciller de Venezuela, ahora participa allí en la ONU. Señor Presidente, Excelencias. Presidente, Excelencias, estoy aquí hablando en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, de todo el gobierno Bolivariano y el pueblo de Venezuela. Estoy aquí, presidente encargado Nicolás Maduro Moros y en nombre de todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí para honrar la memoria del comandante presidente Hugo Chávez. Entonces, deseamos agradecerles, agradecerles a todos los delegados de todos los países del mundo representados en esta Asamblea por sus palabras de solidaridad, por la desaparición física del líder de la revolución bolivariana. Queremos agradecer sinceramente al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Asamblea General y al representante de países africanos, de Asia-Pacífica, de Europa del Este, y a los demás representantes que han expresado sus condolencias en este podio. Queremos agradecer también al representante de los países no alineados, de CELAC, UNASUR y las diferentes organizaciones que han hablado hoy aquí y a todos los países que han tomado la palabra hoy para rendirle homenaje a la memoria del presidente Hugo Chávez Frías. Hoy rendimos homenaje a un líder que fue trascendental, un líder que comprendió los tiempos históricos que vivíamos, que quiso continuar el camino histórico de Simón Bolívar, no solo en nuestra tierra natal, pero él quiso también fortalecer un proceso revolucionario que ha llevado grandes mejoras en el área social en todo el mundo. Él fue más allá de nuestras fronteras, consolidó la unión y la integración de América Latina y del Caribe, y de África y de todos los pueblos y países del sur. Y más que nada estamos rindiendo homenaje a un buen hombre, un humanista, un gran humanista, Hugo Chávez Frías. Por años, él fue víctima de una campaña sistemática internacional por parte de algunos líderes mundiales. Él fue víctima de una campaña sistemática internacional de satanización en una campaña de satanización. Hugo Chávez apareció en el podio político el 4 de febrero que buscaba lograr cambios en un país marcado por la miseria y por la desigualdad. Y en particular, esta rebelión militar se dio a través del liderazgo de la época, la unión de diferentes fuerzas, pero hubo un gran derramamiento de sangre y esta revolta social de 1989 contra la desigualdad conllevó a muchas muertes de las personas comunes y corrientes, de niños del pueblo. Esto llevó al presidente, a ganar la presidencia precisamente a través de las votaciones democráticas en el 99. Hubo un referéndum revocatorio, hubo dos intentos de golpe de Estado imperialista, hubo atentados, trataron de asesinarlo, pero a pesar de eso, él nunca desistió, nunca desistió en su intento de llevar a Venezuela a la felicidad y a la justicia. El presidente Chávez sobrevió a los ataques del imperialismo y salió victorioso. El gobierno del presidente Hugo Chávez Frías fue realmente un hito en cuanto a nuestra política en materia de asuntos exteriores. él convirtió una empresa petrolera y por primera vez desde 1999 Venezuela se dirigía en esa época se dirigía hacia la privatización de nuestra industria petrolera, pero nuestro país estaba, digamos así, siendo víctima de la injerencia de grandes potencias, logró superar esto mediante las políticas aupadas por el presidente Hugo Chávez y logró la autonomía y la verdadera soberanía. Gracias a la doctrina de nuestro héroe Simón Bolívar durante la presidencia de Hugo Chávez Frías, la política se basaba en la solidaridad de los pueblos y lazos de hermandad que buscaban el desarrollo de los países del sur y la soberanía. Hugo Chávez Frías dijo que deseaba solamente ser un ser humano. Venezuela no solo quiere contribuir. La Unidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, empeño especial puso el presidente en el fomento del Foro de Cooperación América del Sur, África, ASA, el Foro de Cooperación América del Sur, Países Árabes, ASPA, y el fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, la creación de PetroCarib, reconocido como un instrumento de cooperación energética inédito, la integración de Venezuela al mercado común del sur, Mercosur, y la consolidación de las relaciones con los países emergentes del sur. En el marco de las Naciones Unidas, Venezuela ha contribuido al fortalecimiento del grupo de los 77 y China y del movimiento de países no alineados, este último, reconociendo el liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías, ha otorgado a Venezuela la presidencia del movimiento para el periodo 2015-2018. Aseguro a ustedes que Venezuela asumirá con determinación la responsabilidad que le han confiado los 121 países que integran este movimiento. Ahora más que nunca es un compromiso con la memoria de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Señor presidente, hoy rendimos tributo a un gran visionario que libró incansables batallas por refundar las bases de nuestro relacionamiento universal para dar supremacía al ser humano por encima del capital y para garantizar un verdadero desarrollo sostenible que no ponga en peligro el futuro de la humanidad. entre otros factores gracias al valiente pensamiento de Hugo Chávez Fría y su audaz accionar se rompió el consenso de Washington y las tesis del fin de la historia y el triunfo del capitalismo. Las banderas antiimperialistas anticoloniales antineoliberales fueron nuevamente enarboladas por los pueblos del sur y la palabra redentora del socialismo volvió a retumbar en los foros mundiales. como esperanza concreta para la emancipación humana. ¿Cómo olvidar la expresión pronunciada en este mismo sitio cito aquí huele a azufre como forma ingeniosa para denunciar al imperialismo guerrerista o la memorable batalla contra el acuerdo de libre comercio para las Américas alca certera derrota al modelo económico neoliberal que pretende conculcar la autodeterminación de los pueblos y someternos al hambre y a la miseria eterna? ¿Cómo olvidar su exitoso empeño para que la Cuba revolucionaria de Fidel de Martí la Cuba de la dignidad latinoamericana le fuera levantada la vergonzosa sanción neocolonial impuesta a ese pueblo hermano por la organización de Estados Americanos? En este homenaje los hijos de Bolívar y de Chávez hemos venido a ratificar sus planteamientos centrales en la conformación de otro mundo posible ha llegado el momento de juntar esfuerzos para refundar la organización de las Naciones Unidas así lo planteó el presidente Hugo Chávez en sus intervenciones ante este foro en los años 2006 y 2009 esta es una necesidad impostergable para los países del sur no podemos permanecer insensibles ante el deterioro de las condiciones de vida del pueblo palestino en particular de las mujeres y niños que habitan el territorio ocupado de Palestina la consolidación del Estado palestino y su ingreso como miembro pleno de las Naciones Unidas es una deuda histórica de esta organización la voluntad abrumadora de esta Asamblea General pide desde hace cinco décadas el cese del bloqueo al heroico pueblo cubano sin embargo esa voluntad sigue siendo desconocida prevalecen hoy unas relaciones de poder económico y financiero mundial a través de los cuales unos pocos países mantienen el monopolio del crédito internacional esas injustas instituciones vulneran la soberanía de las naciones del sur y deben ser por lo tanto transformadas frente a nosotros emerge la necesidad de crear nuestras propias instituciones económicas y financieras fundamentadas en los principios y valores de la solidaridad y la complementariedad no podemos seguir permitiendo el deterioro ambiental y climático que miles de personas mueran de hambre al día especialmente en nuestra madre África que desaparezcan etnias y culturas ancestrales que se ponga en peligro el patrimonio diverso de la humanidad encaramos la crisis de una estructura de explotación que tiene tres pivotes fundamentales la explotación de los seres humanos la explotación de la naturaleza y la explotación de nosotros los pueblos del sur para luchar contra esas opresivas realidades el presidente Hugo Chávez Fría ha propuesto construir una organización de las Naciones Unidas que represente las aspiraciones de todos los pueblos y gobiernos del mundo solo así podrá alcanzarse la paz la justicia la solidaridad y el desarrollo de los pueblos del mundo la ONU debe encontrar métodos eficaces y justos de atención y resolución de los conflictos mundiales las intervenciones extranjeras solo generan más violencia y más inestabilidad el presidente Chávez siempre puso de relieve que los medios pacíficos contemplados en la carta de las Naciones Unidas debe prevalecer a la hora de encarar la solución de los conflictos en su intervención ante la UNESCO en el año 1999 el presidente Hugo Chávez Frías expresó cito soy apenas un portador de millones de voces y de corazones que palpitan y que se están atreviendo de alguna pequeña manera a la búsqueda común de esa paz que anhelamos todos pero la paz verdadera no la paz de los cementerios ni la paz de la mordaza ni la paz de los esclavos encadenados ni la paz de los miserables de Víctor Hugo la paz verdadera la vida la educación la cultura la felicidad de todos cierro la cita el presidente Chávez insistió en esta misma sala en el año 2006 en la necesidad de avanzar en la expansión del consejo de seguridad tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes creando espacios para los países en desarrollo planteó que el consejo de seguridad debía representar adecuadamente a todas las regiones del mundo planteó también el fortalecimiento de la asamblea general de las naciones unidas para que recupere su presencia y la importancia que tuvo en el pasado expresó que la voz de los países del sur debía sentirse cada vez más en este foro el presidente Chávez planteó la necesidad de seguir fortaleciendo el movimiento de los países no alineados de promover un movimiento sólido y unido que abra una nueva era en las naciones unidas en la cual las naciones del sur puedan realmente incidir en los asuntos mundiales y avanzar hacia la paz entre los pueblos y las naciones hoy debemos avanzar hacia la construcción de una nueva economía que permita dar de comer de vestir y vivienda a cada hombre cada mujer cada niño cada niña de esta tierra para ello es necesario fortalecer esa plataforma común del sur en materia económica y social por esos objetivos trabajó incansablemente el comandante Chávez quien llamó a consolidar la unidad del grupo 77 y China el presidente Hugo Chávez Fría dio lo mejor de su existencia para alcanzar un mundo donde reine la paz la justicia la solidaridad y el vivir bien para los seres humanos que no concebía otra manera de lograrlo sino a través del socialismo señor presidente Hugo Chávez Fría cumplió con esta organización y las metas del milenio asignada en Venezuela durante su gobierno la pobreza extrema fue reducida del 26 al 6% y nos dejó el mandato de erradicarla en los próximos 6 años se erradicó el hambre y el analfabetismo avanzamos hacia la universalización de la educación la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional la protección de la niñez y de la maternidad al medio ambiente y en el acceso masivo a las tecnologías de comunicación e información es parte de su legado para la suprema felicidad social de nuestro pueblo y de su compromiso con la causa humana el comandante Chávez amó al pueblo venezolano como amó a los pueblos del mundo especialmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes el legado del presidente Chávez es una referencia para pueblos y naciones oprimidas del mundo quienes le sobrevivimos en la dirección política de la revolución bolivariana estamos comprometidos a levantar con más fuerza que nunca las banderas del socialismo bolivariano para contribuir modestamente a que sea más humana la humanidad señor presidente la dirigencia de la revolución bolivariana encabezada por nuestro compañero presidente encargado Nicolás Maduro Moros quiere transmitirle a usted nuestra voluntad de garantizar la paz la estabilidad política económica y social de Venezuela así como el respeto a todos los tratados y convenios internacionales ratificando nuestro principio irrenunciable de autodeterminación soberanía y resolución pacífica de los conflictos internacionales no obstante queremos alertar sobre las intenciones de grupos de ultraderecha alentado muchas veces por fuerzas imperialistas de perturbar la tranquilidad de la sociedad venezolana sepa usted que tenemos las instituciones democráticas y la madurez política para conjurar estos intentos solo el pueblo venezolano puede decidir soberanamente en las elecciones convocadas por el poder electoral para el 14 de abril de 2013 quien será su presidente y bajo cual modelo de sociedad queremos vivir seguro estamos que será ratificado el modelo de sociedad contenido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela de 1999 profundizado por el comandante presidente Hugo Chávez en el plan de la patria presentado en las pasadas elecciones del 7 de octubre de 2012 aprobado por más del 56% de los electores ese modelo de sociedad se sustenta en cinco grandes objetivos históricos plasmados de puño y letra por el comandante Chávez en este plan de la patria que paso a citar textualmente uno defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional dos continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo 21 en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad posible y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo tres convertir a Venezuela en un país potencia en lo social lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América Cuarto contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria Cinco contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana Aquí está el testamento político del comandante Hugo Chávez Señor presidente como dice la consigna que hoy canta nuestro pueblo en las calles en las fábricas en los centros de estudio en los campos y a los cuatro vientos de toda la inmensidad venezolana Chávez vive la lucha sigue hasta la victoria siempre muchas gracias mil gracias Hola Abraham te transmito de aquí de la asamblea general donde el canciller Elías Jagua acaba de terminar con su discurso que prácticamente él firma como el testamento de vida del comandante Hugo Chávez y su visión para Bueno ahí está nuestra compañera Aurora Samperio desde Nueva York donde se está desarrollando este honor al presidente Hugo Chávez